Bueno, amiguitos, pues mira, aprovecho para deciros una cosa, Nita y yo nos hemos planteado un reto, el reto de perder peso, no nos hemos puesto metas, o sea, un tope de meses, pero si lo conseguimos, además, cada semana os iremos enseñando el peso, lo que es cuando te pesa, para que hagamos un seguimiento, para que veáis cómo está, porque, sinceramente, yo no me considero que esté corto o corto, pero, necesito ponerme en forma, tengo un trabajo y necesito ponerme también un poco yo, porque mi amigo me quiere, pero mira, uff, chiquillo, me estoy dando cuenta que hace un frío, niña, ¿por qué le falta hablar? ¿Tú tienes frío? Sí, se te cae a los chitos. ¿Quién te cae a los chitos, mi niña? Bueno, ¿qué te parece lo del reto? Muy bien, vamos a tener una foto. Como veis, estos días he estado muy mal y ya he tenido muy mala cara. Aquí está la prueba, pero todo va a cambiar. Hola, amiguitos del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? Bueno, pues nada, el día de hoy, bueno, os preguntaréis por qué no está Anita aquí conmigo. Pues resulta que hace unos días, en esta misma semana, Anita y yo cogimos un virus, parece ser que fue una especie de virus estomacal. Y nada, Anita tuvo que ir a la urgencia y nada, le detestaron que tenía la tensión un poco alta. Y bueno, a mí, yo no fui a la urgencia, pero a mí parece ser que no me atacó tan fuerte como Anita. A mí la verdad es que no me atacó tan fuerte, porque yo quitando, creo que a Anita le dio un poquito de, creo que le afectó al azúcar, le subió mucho. A mí solamente, vamos, estomacal, lo que es un virus estomacal, entre tanto Anita como yo, pues teníamos que ir mucho al baño y la verdad que fue, fue, ha sido una semana de mierda. Lo habéis cogido, ¿no? De mierda. Y bueno, pues nada, estoy aquí en su calle, voy a ir a visitarla. Y nada, también os queremos decir una cosa que va a cambiar nuestra vida. En esa misma semana, cuando cogimos el virus, el día anterior, estuvimos pasando, cuando estuvimos comprando unas cosas para mi casa y todo eso, de comida, y pasamos al lado de un gym, de un gimnasio. Y bueno, es que esto no lo he contado, pero un mes atrás estuve de médico, estuve con el doctor, me hizo una analítica, perdón, unos análisis de sangre. Salieron bien, solo que el colesterol lo tengo bien, pero los triglicéridos los tengo altos. Y claro, me ha dicho que evite las grasas, mayormente las grasas de las porquerías, de las colosinas, como decimos aquí en Málaga y en España, las chucherías. Y todo eso, pues intentemos evitarlo. Por mi parte, por lo menos, lo trataré de evitar. Madre, qué pariósos, como está dando aquí, joder. Y bueno, eso, que nada, que a partir de ahora, pues, tanto ahorita como yo nos vamos a proponer el reto. Vamos a cambiar nuestra forma de ver la vida, de alimentación, de todo en general. Va a cambiar todo para ni te paráis. Y vosotros, amiguitos del canal, vais a ser testigos de ello. Así que, acompañadnos a ver, Anita. Chao. Hola, amigo del canal. Y aquí está Anita. Aquí está Anita. Pues nada, venimos llegando de la farmacia, porque resulta que he ido, antes de que Ari viniera a verme, he ido con mi padre al médico. Y me han mandado una medicación para cortar el dolor estomacal, más todo lo que tengo, ¿no? Y no voy a dar detalles tampoco. Pero eso, entonces, me han mandado unas pastillas y como Ari... ¡Ah, qué pelo, por Dios! Muy guapa. Como, gracias, como Ari ha venido a verme, le he dicho, niño, llévame una milla en el coche y ahora te invito a mi casa a una buena merendola. Pero... Es que es imposible decir que no. Pero algo sanito, ¿eh? Que hay que empezar desde ya. Algo sano, que como he dicho antes, tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarse. Correcto. Sí. Pues nada, chicos, vamos a mi casa, ahora nos vemos. Y esta es la niña enfermita, que hoy está divinamente, tiene hasta mejor color de cara. No, ¿qué dices? Sí, anda, anda, anda. ¿Qué dices? Bueno, pero anoche sí que es verdad que estaba pálida y tenía como muchísimas ojeras. Claro. Hoy estás más guapucha. No, lo único que me he pintado los labios. Anoche tenía las gafas y no me pinté nada. Iba en plan... ¡Echí bala! Yo tampoco me pinto últimamente, la verdad. Bueno, vamos ya a mi casa. Ahora os grabamos desde allí. No se lo viven. Ahora. Córtate, hostia. Nene, no se corta. Dale.